Corría el año 2004 cuando las hordas del satanismo internacional celebraban que el cordero como degollado había sido cazado. El príncipe de las huestes de Lojín había sido neutralizado y así lo celebraron en el Congreso de los Diputados, riendo tensionados porque un hombre sencillo de clase muy humilde, pues era secuestrado y por consiguiente luego sedado, ¿verdad? Ese cordero de Lojín apenas era un corderito entonces, ¿verdad? Era un corderito, un cervatillo de 25 años, pero así lo celebraron, porque no dejan nunca de conspirar, porque no dejan nunca de conspirar contra el pueblo de Lojín. Pero cuando conspiran es porque le temen. Entonces, ahí reían a carcajadas, celebraban tensionados, ¿verdad? En el Congreso de los Diputados, años 2004, porque la amenaza para ellos había pasado. Que frágil es el sistema, ¿verdad? Que no deja respirar, resollar a un niño de 25 años, pero ya es que para colmo no dejan que el remanente haga un tuit, o si lo dejan, lo ningunean, intentan ningunearlo, ¿verdad? O grabar un vídeo, o escribir un libro, lo quieren dejar en nada, ¿verdad? Pero ya ese cordero de Lojín, que antes necesitaba entrenamiento, entrenacierto, se preparó, se preparó y ahora no solamente está haciendo tambalear el sistema, sino que lo va a hundir en la miseria, en la miseria que es. Claro, y pueden decir, bueno, ¿y quién que esté en su sano juicio le interesa que caiga todo, que todo se derrumbe? Ah, bueno, pues entonces que no se derrumbe, para que vosotros, para que las bestias sigan con su entertainment, sigan con su business, pues para que ellos se diviertan, para que ellos rían con esas risas amargas de hiel de amargura, pues nada, que siga el sistema de pederastia, de crimen, de encubrir crímenes, de matar a campesinos, encubiertamente, y que siga la fiesta, ¿verdad? El festival, tremendo, ¿no? Claro, ¿quién en su sano juicio quiere privarse de su sistema, de su Hollywood, de sus series de televisión, de sus humoristas, hechiceros? Bueno, pues nosotros sí, nosotros queremos salir de este sistema satanizado, por supuesto que sí. No nos compensa, no nos compensa unas carcajadas de hiel de amargura, en medio de la hiel de amargura, no nos compensa para que sigan presentándole a los niños a Moloch y metiendo al pueblo en opresión satánica y comiéndose a las ovejitas, ¿verdad? A los corderitos. Entonces, como digo, ese cordero se preparó, el cordero como degollado, y aquí lo tienen. Bien, entonces, ahí celebraron, ya celebran menos, ya se ríen menos, por supuesto, ya están cada vez más aterrorizados, porque saben lo que se les viene encima. Y ahora, ¿por qué nuestro político en España, Pablo Iglesias, por qué llevaba coleta? ¿Por qué dice yo soy el coletas? Decía la canción en plan de broma, ¿no? Bueno, él no era el coletas, porque el coletas era ese corderito de 25 años al que sedaron e intentaron dejar en nada a las huestes de Elohim, pero aquí están, más fuertes que nunca. Cuanto más los oprimían, más crecían, dicen Shemot, Éxodo. Entonces, ¿de dónde le venía la coleta? ¿Qué es lo que acuñó con la coleta? Usurpación. ¿Usurpación de quién? Del cordero como degollado. Y ahora es hora de que esa coleta usurpadora y toda esa política, que en verdad es, pues, pueril, es algo estúpido, toda la política. Y ellos lo saben los primeros, que ya no tienen argumentos, ya han perdido la razón, son bestias. Entonces es hora de que ese logo de ese partido, del de la coleta, usurpador, esa serpiente, que es el logo del partido, se haga autofagia a sí misma y se coma a sí misma. Se coma a sí misma, se haga autofagia, se destruya, porque son hijos de perdición y de destrucción. En Isaías 49, 26, dice así. Dice, El fuerte de Jacob. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo más parecido a un hombre, siempre me pareció, pero no llega, por supuesto que no. Hombre soy yo, hombre soy yo, en el poder del ojín, hombre en el ojín. Sánchez es lo más parecido a un hombre, pero no llega tampoco al nivel, es otra bestia. Y los políticos, mujerzuelas, auténticas, y se lo digo en su cara. Y muchos cobardes, incrédulos, que supuestamente predican Torah, incluso, o predican Biblia, pues se han acojonado y se han, se han, se han, se han metido tanto miedo a ellos mismos, que ahora resulta que sus presidentes, que son chamanes, o que son de lo peor, ahora resulta que ya son lo mejor, porque les han tomado miedo. De hecho, trabajaban para ellos, predicando mentira. Y a todas esas, todas esas políticos y políticas, mujerzuelas, todos y todas. Nosotros, para que vean que aquí hay profeta en Israel, que se ha levantado en el poder del ojín, les decimos que, que son mujerzuelas, todos los políticos. Los disfracen como los disfracen, son mentirosas, prostitutas, embusteras. Mujerzuelas, auténticas. Y se los digo en su cara. A ver qué predicador le habla así a su gobierno. Nadie, para que vean que hay profeta en Israel. Y a los militares o a la Guardia Civil, les recordamos que también hay mucha prostituta, pues, la inmensa mayoría, seguramente. Pero si hay alguien que quiera servir al ojín, ellos prometieron servir a Dios y a la patria. Pues, yo les he sido puesto como Dios, como Moshe, ante Faraón y ante Israel. Le puso como el ojín. Y yo he sido puesto como Dios delante de ellos. Entonces, si tienen algo de temor, del eterno bendito sea, pues, escucharán mis palabras y ayudarán a que la serpiente se haga autofagia. Entonces, un consejo que mandamos también antes de entrar en el tema de hoy. Un consejo para el remanente, para la alamada del machiá, es que esté lejos de lo más posible de humoristas, sobre todo del entretenimiento. Películas más bien así, con motivos morales, series con motivos morales. Pero, manténganse lejos de los humoristas hechiceros, que se toman a broma lo que exige respeto para el ojín, y se lo toman a burla. Entonces, les aconsejo que vean programas de naturaleza, de cocina, de viajes, y prédicas muy pocas, porque ya están, pues, desbordados en su estupidez, los predicadores, ¿verdad? La mayoría, la inmensa mayoría. Vamos, yo todo lo que veo, excepto un ministerio, aparte del nuestro. Entonces, y menos, vean predicaciones de estos que dicen ahora, quita la desesperanza, ¿desesperanza de quién? ¿Desesperanza de quién, hijo puta? ¿De quién desesperanza? De quien predique eso, mándalo a la mierda. Quitar la desesperanza, la desesperanza será tuya, porque la desesperanza está en tus filas, porque adoras al dragón y a la bestia. Adoras a la mentira, hijo puta, pero a nosotros, para nosotros no hay desesperanza. Hay todo lo contrario, esperanza, erguirnos orgullosamente en el ojín. Entonces, y otra cosa ya para entrar. Narciso, narcisismo, narcisismo que quieren asociar al egocentrismo, para quitar la convicción, bueno, ya los conocemos. Pero Narciso era un hombre del cual se enamoraban hombres y mujeres, y él rechazaba a todas. Pero el cordero como degollado no es así. A mí me gustan todos y todas en el ojín. A mí me gustan todos y todas, todo lo que es elogiable, todo lo que es bello delante de sus ojos. Bueno, entonces, vamos a estar, primeramente, el anillo de sellar y los árboles frutales, se va a llamar esta predicación. Y el anillo de sellar, vamos a ir, primero con el anillo de sellar. Vamos a ver si encontramos esa predicación, y luego vamos con la otra. El anillo de sellar, aquí está. En verdad, se tendría que llamar los 144.000 y el anillo de sellar. Pero como el anillo de sellar implica a los sellados, pues lo vamos a cortar el título y vamos a poner el anillo de sellar y los árboles frutales. En Apocalipsis 14, 1 al 5, lo conocen ya ustedes de memoria, los que nos vienen siguiendo, porque estamos hablando mucho de este pasaje. Apocalipsis 14, 1 al 5. 14, 1 al 5. Dice así. 14, 1 al 5. Dice así, leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yashua HaMashiach. Después Mireia y aquí el cordero, estaba en pie sobre el monte de Sion, de justicia, con Sádic, la letra hebrea Sádic, de justicia. Y con él, 144.000, que tenían el nombre de su padre, Yashua HaMashiach, aunque en las versiones de Reina Valera, dice, de él y de su padre, escrito en la frente. O sea, que son conscientes de lo que está pasando. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como un sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, poesía en movimiento, y cantaban un cántico delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes delante del eterno bendito sea, porque no se contaminaron con religiones, y con doctrinas demoníacas. Estos son los que siguen al cordero, por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para el ojín y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del ojín, pese a lo que les parezca a los hombres bestia. Entonces, en Oseas 1.11 dice así, en Oseas 1.11 dice dice en Oseas 1.11 y se congregarán los hijos de Yahudá, los exaltadores de Yah, y de Yisrael, los que vencen con el ojín, y nombrarán un solo jefe, el cordero como degollado, y subirán de la tierra hacia el encuentro con nuestro Mashiach, porque el día de Hetrel será grande. Tremendo. Isaías 55.1-11 Isaías 55.1-12, perdón, Isaías 55.1-12, Isaías 55.1-12. dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, remanente, amada del Mashiach, 144.000, los que salen de las naciones, y con shalom seréis vueltos. ¿Vueltos a dónde? A donde está nuestra verdadera patria, la nueva Yerusalén, madre de todos nosotros. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y esos árboles del campo van a empalmar con el siguiente tema de los árboles frutales que hemos aunado en este tema. Porque con alegría saldréis, y con shalom seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Luego vamos a ver qué son esos árboles del campo que son frutales. Obviamente, porque si son del remanente son frutales. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 11, o al 12. 1 al 12. Dice así, pero con respecto a la llegada, venida no, porque venida es bien y va, bien y se va, viene e ida. No, ya estamos apercibidos. Pero con respecto a la llegada de nuestro patrón, y a soja Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del patrón está cerca. No es que esté cerca, no es que sean dolores de parto, es que ya está prácticamente a las puertas, prácticamente en el momento de aparecer, para que todo ojo lo vea, para que todo ojo, para quien tenga ojos para ver, ¿verdad? Porque algunos tienen ojos para ver y oídos para oír, pero ni ven ni oyen. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese acuerdo, ese acuerdo mundial apóstata, que vendió la verdad, por miedo y por presión. y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, como un prototipo en negativo. El hijo de perdición es un prototipo en negativo que es un método de actuación de mentirosos, en definitiva, para que nos entendamos. Es un prototipo profético en negativo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se llama Elohim, todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, corazón humano, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. Ahí lo tienen, sistema bestia. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. En ese tiempo de Shaul Pablo era el imperio romano, ahora es seguramente Mijael cuando se ha quitado de en medio, quien como en el ministerio, en el poder, de quien como Elohim, para en contra, en contra, para hacerle la contra, o no contra, sino para asestar, acribillar a ese poder de iniquos del ministerio de la iniquidad. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el patrón, el patrón mismo Yashu HaMashiach con el resplandor de su venida, matará con el ruach de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada, de su llegada. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, todos ellos mentirosos, prodigios mentirosos. Ahí están. Por sus obras los conoceréis. Y con todo engaño de iniquidad, iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden son los que caen en todo engaño de iniquidad. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad, el ajabal a la emet para ser salvos. Por esto el ojín les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? ¿en la mentira? Sí, porque la mentira es injusticia, desjusticia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, desjusticia. Apocalipsis 7, 1 al 3. En Apocalipsis 7, 1 al 3. Dice así, en el nombre de nuestro patrón, Yahshua. Dice, después de esto, después de esto, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno, al viento es a lo que temen porque el viento es el cambio climático, el viento es lo que teme el sistema bestia porque el viento es lo que lleva a ese cambio climático que temen, que es la llegada de Yahshua Hamashiach, del único Elohim verdadero, que para hacernos Elohim, para llevarnos a lo que él es, dice, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, árbol, que ahora vamos a ver también lo que, porque es, vamos a hablar acerca de los árboles frutales, vi también otro ángel, otro mensajero que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño todavía a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim, 144.000. Entonces, saben ustedes que también ahora se lleva mucho en los medios de comunicación lo de matar al padre, matar al padre nuestra obra más negra, pero eso no lo vamos a hacer porque el ministerio de Liyá es la reconciliación de padres con hijos. Entonces, nosotros ni siquiera consideramos matar al padre ni siquiera vender a los viejos como si ya no valieran ninguno porque son viejos. No es un darwinismo social lo que nosotros vamos a entablar. Eso lo entabla la bestia. Pero nosotros vamos a predicar la verdad para que se puedan reconciliar padres con hijos. Ese es el ministerio de Liyá de Lohínez-Ya del cordero como degollado y de los 144.000. En Malaquías 4, 5 al 6 no vamos a hacer como lo que hicieron los padres con nosotros. Malaquías 5, 6 Malaquías 5, 6 dice así Malaquías 5, 6 Vamos a ver Malaquías 5, 6 por un acento Esto no me va a dejar Malaquías 5, 6 Vamos a ver Ya hemos entrado Ahora 5, 6 Bendito sea nuestro Abba 4, 5 al 6 Es que lo estoy leyendo mal Claro 4, 5 al 6 porque no hay 5 capítulos 4, 5 y 6 Ahí está Malaquías 4, 5 al 6 He aquí yo os envío al profeta Liyá Lohínez-Ya para que ministren en ese poder de decir que el Elohim es Ya el único Elohim verdadero conocido hasta la fecha que podamos que el único Elohim verdadero al que podamos acudir en garantía de todo porque lo ha vencido todo y lo ha sometido todo y él es el primogénito en todos los sentidos He aquí yo os envío el profeta Liyá el primogénito de los muertos para pasarnos de muerte a vida para que esto corruptible se llene de descorruptibilidad He aquí yo os envío el profeta Liyá antes que venga el día de Yahweh grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición nosotros entonces no les vamos a hacer a los padres o a los viejos de entregarles a Molok como ellos nos hicieron fácilmente ahora es el momento de reconciliarnos de que se reconcilien padres con hijos y ahora vamos ya con los árboles frutales que ensambla con lo que hemos venido diciendo porque hemos tocado también acerca de los árboles y los árboles frutales van a ser la auténtica evolución porque en él llevamos fruto en él somos árboles frutales que llevamos fruto por eso vamos a hacer la evolución en en salmos 1 está el pasaje de hermosísimo sobre los sobre los árboles frutales que dice sí dice dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado ¿por qué? pues sigue diciendo sigue diciendo sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche ese es dichoso será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Yahweh conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá bendito sea el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach entonces el viejo hombre el hombre animal contaminaba porque el metabolismo del hombre pues se podría decir animal del cual vamos hemos salido ya en un plano y vamos a salir del otro cuando Yahshua HaMashiach nos quite de esta tierra satanizada el viejo hombre contaminaba porque lo que hacía es que absorbía vida psíquica del remanente del pueblo de Elohim de muchas maneras de muchas maneras absorbía nuestra energía y y daba algo que parecía eufónico que sonaba bien parecía que sonaba bien y y se ponían incluso a predicar hasta de Torah hasta de Biblia pero absorbiendo previamente la energía del pueblo de Elohim entonces absorbía vida y daba muerte porque todo lo que hablaba todo lo que salía de su boca era mentira entonces nos absorbía la vida y daba muerte los árboles frutales sin embargo los que hemos evolucionado hemos absorbido la toxicidad de este mundo conocido este mundo de estímulos de estímulos constantes audiovisuales alimentarios que que son tóxicos pero los hemos absorbido como lo hacen los árboles frutales absorben la toxicidad absorben esa corona de espinas en el sentido espiritual que es todo tóxico todo que iba atentaba contra nuestra mente para que nuestra mente no fuera renovada en el ruaj de Elohim y entonces absorbemos esa toxicidad y damos oxígeno damos vida absorbemos toxicidad muerte espiritual pero lo que damos metabolizándolo en el poder de Elohim es vida es oxígeno y es vida es palabra de Elohim y hasta aquí besos y abrazos para todos y todas en esta bella mañana de abril shalom besos y abrazos para todos y todas chau chau